Hola y bienvenidos fans de LVIA Games, hoy en día estamos aquí en Sunset Overdrive, episodio 2, continuando donde lo dejamos, en este desgraciado mundo donde el apocalipsis en realidad es una cosa de ir de un lado para otro y saltar y pegar botes. Vamos a continuar, tenemos que mejorar el depósito o bien creo que tenemos que hablar con el señor este. Para empezar, creo que no tengo... Ay, faltan 15 solo. Que desastre. Bueno, ya iré. Hay que hablar con este señor, creo. Éxito. Ah, esta es una misión, entiendo. Vale. Vale, antes de eso, vamos a hacer esto. Pues lo tengo pendiente, pero esto me va a dar miedo, pues ni siquiera va a haber que hacer una pelea de estas, ¿no? Sí, nada mejor que un depósito limpio, salvo un masaje de pies. Uy, me encantan los masajes de pies. Cochinada. Disfruta de la mejora la próxima vez que prepare un ampli. Ah, vale, pero no es inmediatamente. Vale. Ok, pues... Bueno, pero aquí sí que parece, sí que hay un... ¿Quieres echar un vistazo a mi arsenal? No. No tengo dinero. Quédate. Ah, vale. Mira, amplis. Ah, aquí hay para comprar amplis. Ah, vale, pero requiere... Requiere las mierdas estas. Mira, fuego. Alguien da peces en llamas a ambos. A ver, hay que dañar a los enemigos. Ojo, está bien. Eso está bien, ¿eh? Joder, el único que cuesta esta mierda. Vale, amplis épicos. A la verdad, el objeto parece siempre tiros y explosivos. Me interesa más este, ¿eh? Creo yo. Pues llevan en realidad muy pocos amplis. ¿Épico cuando se aplicaba? Tengo que encontrar una hélice. Las hélices tienen palas. Creo que empezaré por la fábrica de Crown Blade. ¡Ja! Vale. Lo que tú digas. El otro día estuve jugando... Ah, va, para... Mientras estás ahí fuera, intenta hacer combos y aumentar tu estilo. Usa los amplis, créeme. Los amplis pueden marcar la diferencia. Ya, bueno, pero... Al subringar... ¡Eh! Espera, que eso es una cámara. Vale. ¡Eh! Y eso es papel higiénico. Es que he estado pillando un par de... De ítems. No, pero no quiero... Voy a agarrarme... Ahí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Los épicos cuando son. No, es que no me acuerdo. ¡Ay! ¡Ay! No me ha agarrado bien. ¿Es aquí para la hélice? Pobre señor. No tenía ningún icono sobre la cabeza. ¿Se supone que tengo que perseguirlo? ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, tenebrosa voz que me ayuda. Eso está bien. Ah, no queda nada. Vale. Es que algunas de estas tienen dinero. Como esto, por ejemplo. ¡Ay! Ahí casi podría haber subido. Se hacen movimientos muy raros a veces. Debería de haber otro modo de salir. Ah, ¿qué es allí? Ya, pero esto ya... Esto ya lo sabemos, ¿no? Ahí me he soltado. ¿Hay una manera rápida de llegar o...? Nada, te marca ahí. Vale. No ha muerto aquel. Misteriosamente. Ahí. Vale. ¡Aléjate de mí! ¡Espera! ¡Es peligroso salir! ¡Vuelve! ¡Uy! El arma esta es una mierda, ¿eh? La... ¡Mierda! ¡Más soldado! ¿Echamos de aquí? ¡Uf! ¿Se han ido ya? Sí, se han ido. Caramba, ha sido alucinante. ¿Tienes superpoderes o algo así? ¿Qué? Ya sabes, tu forma de moverte, las cosas que haces. Este es el único que se da cuenta de... Lo que tiene es poderes. Para el resto es normal. Buena suerte, chico. Soy Sam. Y ya que me has salvado y todo eso, deja que haga algo por ti. Eh, a menos que sepas dónde puedo encontrar una hélice. ¿Una hélice? Un momento. Tengo una idea. Oh, va a ser perfecto. ¡Sígueme! Bien. Tenemos que salir de aquí. ¡Sígueme! ¡Hostia! Blower. No tiene traducción. ¿Qué es esa cosa? Parece peligrosa. Yo me ocupo de ella. ¡Cuidado! ¡Tienen más! Ah, vale. Que no es como un boss. Es como que hay varios de ellos y ahora. Bueno. ¡Oh! Pero él no, claro. Él no... Él va a ir corriendo. Porque son mierdas. Hola. ¿Qué tal va la búsqueda de la hélice? Estoy un poco ocupada, Floyd. Pero hay un tipo que podría ayudarnos. Vale. Bueno, entonces tú sigue a lo tuyo. Espera. ¿Dónde está el que queda? Vale. Ay, qué mal. Eh, por aquí. ¿Se te da muy bien? Sí, pues sí. ¡Ja! Porque eres un cobarde. Tiene que haber sido... Bueno, no. No sé. Todo el juego tratado de... Me refiero... Está en neutro el juego. Da igual... Todo el doblaje vale igual para... Para femenino que para masculino. O para cualquier otro pronombre. Mejor que simplemente todo el rato tratan de tú y ya está. Aquí no había nada. Adelante. Yo te sigo. Ahí yo tuve que ir. Ay, Dios. Estamos atrapados. Jamás conseguiremos escapar. ¡Vamos a morir! ¡Dios mío! ¡Llevas razón! ¡Vamos a morir! Espera. ¿En serio? ¡No! Vale. Estamos yendo en círculos. Piensa, Sam. Piensa. Este es el plan. Vamos a secuestrar ese tren. Un plan brillante. Y qué es lo que vas a hacer para conducir trenes. ¿Qué? No sé conducir trenes. Ah, hay que ir allí. ¿Entonces por qué sugieres que secuestremos un tren? Porque... ¿Vamos a tiñarla? Bueno, en ese caso he jugado varios cientos de horas al simulador Chuchu. Eso suena aburrido y tedioso, pero podría salvarnos la vida. Ah, se me ha acabado. ¡Esto es abarricada! Mira, aquí vienen. Ahora sí que vamos a morir. Lo que veo es que hay que disparar poquito. O sea, me refiero a que hay que apuntar poquito. Por ahí. Vamos a coger el... ¿Cómo se llamaba cuando decías en plan, no? La brillante luz. Porque la luz siempre es brillante. O sea, es una figura metáfora ahí cada vez. No lo sé, fabrica un arma o algo así. ¿Qué quiere que haga? Es que el suministro se la carga. Vamos a ver qué puedo fabricar. Este puto. Seguro que esto era para la ONG juguetes para aterrorizadores. Con uno de estos. Un poco de estos. Uno de estos. No entendí. Lindos y explosivos. Como chocolate y manteca de cacahuete. Vale. Lanzacohetes de ositos, de peluche. ¿Por qué el osito? O sea, que... Que aplique... Entiendo la granada. Entiendo... Pero ¿por qué el osito? O sea, ¿en qué parte del...? ¿En qué parte entra el osito? ¿Qué factor? ¿Qué factor hace? ¿Qué factor hace? ¿Qué papel juega? Es que no entiendo el... Es como si una pistola... Es como... Es uno de los mejores chistes de Dave el bárbaro. En un episodio en el que dice... Entonces, Dave fabricó un megáfono utilizando para ello. Una ardilla, cinta aislante y un megáfono. Por suerte es que me están dando munición infinita para que pueda hacer esto infinitamente. ¿Ya están todos puertos? ¿Vale? Ah, espera. Quiero eso. No me puedo bajar. ¿Van a ir entrando? Pues esto en realidad no me afecta a mí para nada, ¿no? Uy, que me voy. Ah, vale. ¿Qué ha pasado? Vale. Eso es una cámara. Ah, he pillado unas zapatillas. Joder, es que no me fijo. Si no lo tengo en el mapa. Oye, Sam. ¿Qué estabas haciendo tú solo en esa fábrica? Bueno, ya sabes. Buscaba suministros para mí. Ay, no. Esto es una televisión. Esto es una basura. Ay, ahí no sé cómo llegar. Ah, vale, sí. No es la que yo quería que era. Ay, que me ha pasado. Eso me gusta pensar. Estudiábamos todos en la Universidad Oxford West. ¿Oxford West? ¿No es la escuela a la que los ricos famosos mandan a sus hijos cuando tienen que ir a rehabilitación? Sí, pero es un sitio genial. Me dieron una beca. La única beca. Los demás tuvieron que pagar para entrar. En cualquier caso, cuando los colgados atacaron el campus, solo sobrevivimos unos cuantos. Una cosa antes de entrar. A mis amigos les está costando aceptar todo esto, así que no te pases con ellos. Si conseguimos que todos colaboren, te haremos una hélice alucinante. ¡Eh, chicos! Quiero presentaros a mi nuevo amigo. ¡Cállate, Sam! ¿En serio? Se han rollo superfrikis. Solo unos malos, solo unos malos, solo unos mimados. No saben cómo afrontar un apocalipsis mutante. Sé cómo hacerlos entrar en razón. Pero, para ello, necesito que me escuche. ¿Podrías ayudarme a ayudarnos? ¿Quieres que sea tu coach personal? ¡Claro! ¿Qué hago primero, coach? Lo primero. No me llames coach de nuevo. Segundo. No vuelvas a hacer eso. Perfecto. Veamos qué necesitan tus amigos para ponerse a trabajar en esa élite. ¿Estás con esos pijos? ¿Y esa señora? Mi amiga Kalista vende ropa y cosas allí. Ve a verla si quieres cambiarte. Por cierto, no tengas miedo a probar cosas nuevas. Para saber si algo te sienta bien, tienes que ponértelo. Pero basta de filosofar. Tío, me largo. Tengo nuevas, creo. Tío, tienes que... Ah, hay pelos nuevos también. Dios. Yo creo que no sea horrible. Joder. Vaya. Veo que me equivoqué. Es que me gusta la camisa esa mierda. En todo caso, lo cambiaría de color. Pero yo qué sé. Ah, pero esto... ¿Por qué has quedado por esto encima de...? En fin. Ah, puedo cambiar el arma cuerpo a cuerpo. Oye, qué guay. A ver. Va a un montón de dinero, pero... Hostia puta. Me compro una resaltada. Ah, puedes llevar un conjunto directamente ya establecido. Qué horror. Bueno. Vaya susto a casa. A ver, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Aceptar misiones a esta gente? Esto es una mierda. Eh, colega. Hola. Cuando la ciudad se volvió loca, no nos quedó más remedio que echar a correr y deshacernos de nuestras bolsas. Están llenas de cosas vitales. ¿Crees que podrías ir a buscarlas? Tienen un chip con GPS, así que encontrarlas será pan comido para ti. Ah, y me las marca. Muchísimas obtenidas. Con esto es lo típico de ir pillando misiones. Y las vas haciendo a la vez. Su madre es una física galardonada y su padre un astronauta. Se le da muy bien la aerodinámica. Aerodinámica. Qué conveniente. También está obsesionado por la salud. Solo bebe el agua más cara del planeta. Agua Bora Bora. Qué mierda, qué mierda. Hay una planta embotelladora a unas cuantas manzanas. ¿Puedes traerle un par de botellas? Espera un segundo. Me estás diciendo que lo único que hará que este tipo mueva el culo es un agua embotellada de marca. Tú no lo conoces como yo. Sí, ni quiero conocerlo como tú. Confía en mí. Cuando le demos lo que quieres nos ayudará a hacer tu hélice. Y se muere de sed. Mientras tanto. Este es dos sombreros. Está en dos lados. Eh, bomba congeladora. Hay más armas que huecos para armas. Lo cual me da bastante miedo. No sé si quiero una bomba congeladora, la verdad. Pero esto sí que lo quiero. Cámaras, móviles, calzado, abrigénico, rótulos. No sé por qué me marcaba los rótulos. Bueno, ahora ya tenemos para ver mierda por ahí. ¿Esto funciona? ¿Algo de esto? No puedo saltar aquí. Ah, un móvil de estos. Tienen como texto. Pero no... Nada. O sea, no vale de nada eso. Vale. Pues nada. Hay que hacer la misión. El agua Bora Bora. ¿Cómo se sale de aquí? Esto que me pongo al rollo. ¿Esto va? No. No va nada. Dos dólares me ha costado esto. Dos dólares. Vale. Eh, papá, papá. Mira, hay una cámara ahí. Las cámaras cuestan un poco más de ver, pero son más fáciles porque le puedes tirar un tiro y ya está. Ya te gustaría que lo pueda. Uy, perdón. La verdad es que no. En fin, he encontrado a un grupo de fijos que resulten ser unos genios. Tengo que hacer unas cosas para ellos y me construirán una hélice. Eh... Estupendo. ¿Y esto? Ah, vale. No le digas lo que estoy haciendo. Quiero que sea una sorpresa. A Walter no le gustan las sorpresas, pero a Walter no le gusta nada. Hasta luego. Estoy en casa. ¿Cuál es lo mejor que podría haberte ocurrido? A ver. Quiero pillarlo bien. Ahí está. De esto tampoco pillaré tanto todo el rato, pero... Los que sean fáciles... Eh... Ahí. Sobre todo a los que les puedes disparar. Vale. Vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Vamos a poner el agua. Tengo la cámara ahí. Tío, ese tío se transporta literalmente, eh. Pero bueno. No sé por qué debería extrañarme. Quiero decir. Ah, vale. Que no puedo... No puedo nadar. ¿Será rompiendo algo de esto? Ah, vale. Por ahí. Oh, mira. Ahí está eso. Realmente, la ciudad es muy compleja, eh. Me refiero... La han tenido que diseñar... Con bastante detalle. Está muy bien. Me sorprende. Aviso. Contaminación detectada. Instalación apagada. Esperando activación del vaciado de emergencia. Tengo que proteger. Hora de vaciar este retrete gigante. Sistema de vaciado de emergencia activado. Pobre que vaciar otras zonas o algo así. Es broma. Obstrucción detectada. Alerta por nivel de presión. Abre las válvulas de seguridad para impedir el desastre total. Creo que puedo gritar sobre esas tuberías y de paso darle a las válvulas. ¡Uy! He fallado. ¡Uuuh! Unespective. Obstrucción eliminada. Pero aún no has acabado. Paso a paso. Hay otro sistema de vaciado a la espera de ser activado. ¿Por qué te habla de forma tan familiar? Sistema de vaciado de emergencia número 2. Esperando activación. Será lo mismo. Inbar ahí. No es tan grande la ciudad, pero luego se ha ampliado. O sea que... El papel en realidad es bastante grande. Mira, eso es que lo han tenido que hacer como... Con un montón de detalle. No sé si me he saltado o algo. Ah, vale, no. No me he saltado ninguna. Lo que pasa es que creo que he ido en otra dirección. ¡Ay, no! No voy a llegar. ¡Ay, no! Otra vez. Uno se va a llegar. ¡Ay! Obstrucción eliminada. Sabes lo que es la regla de tres, ¿no? Sistema de vaciado de emergencia número 3. Siempre son tres. Hay un cartel por aquí. Este aquí abajo. Ah, no. ¿Dónde está? ¡Eh! Ahí está. Mmm. ¿No puedo cargar por aquí? No. No. ¡Uy! ¡Uh, salta! ¡Uh, estuvo ya! Genial. ¡Uy, no! Y la cámara ahí abajo. Que probablemente le pueda disparar desde aquí. ¿De dónde salen todos? Sistema de vaciado de emergencia desactivado. Hasta que averigües de dónde salen esos colgados. Joder. Qué específico. Señorita de megafonía, un poco menos de sarcasmo no estaría mal, ¿sabes? Hombre, pero... Te gusta criticar, pero no aceptas las críticas, ¿eh? O sea, hay que destruir los nidos. Vaya. Spawner. El nido está vivo. Eso no me lo esperaba, tal vez. También te lo voy a decir. ¡Uy! ¡Ah! Eso, la verdad es que no me lo esperaba, ¿eh? O sea... ¡Uh! Es que no hay... No hay para... No hay para mantenerse en el aire. No hay para... Oh, no hay para... Oh, no, no No se acaba nunca Supongo que por eso lo llaman generador A tu caso Oh, y me ha pegado Me ha olvidado, ¿no? ¡Qué mogollón de movidas! Joder, porque tienes que hablar como... ¡Cuánta porquería de mierda! O más bien, solo cuánta porquería de mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, ¿no? ¿De qué idioma estás hablando? ¿En qué año estás hablando? ¿En qué año estás hablando? ¿En qué generación? Oh, he fallado Pues sí, la respuesta era así Ah, ahí Pues sí, todo eso se muere Bateado de emergencia completado Instalación operativa La deliciosa y vitaminada agua dulce Bora Bora Ya está lista para su reparto Esto tiene que ser un puto asco Ya he terminado aquí Me largo, cabrones Claro que sí Es hora de coger el agua y largarme de aquí Munición prácticamente tienes infinita todo el rato Pero tampoco O sea, no parece el mayor problema este juego A ver, espera ¿Dónde está la... La cámara? Ahí Ahí está Las cámaras moran porque O sea, puedes disparar rápido Te voy a llevar esto sin poder disparar Claro, porque no puedo ¿Qué estáis siguiendo de aquí? Si no hay nadie Estás loca Pero si no es que sin nombre Ah, ya vienen Madre mía Madre mía Madre mía Pero bueno Madre mía Madre mía Esto no estaba tan lejos Ahí, ahí, ahí Toma Agua Pa' ti Lo has logrado No es que lo dudara Ni nada de eso Espera aquí Eh, Dirk Tengo algo que creo que te gustará Hola Ah, joder Qué rica El agua más pura que existe Gracias, Sam Eres la leche Claro No hay de qué Toma No la ha sacado Tenía otra Imagínate ser feliz Bebiendo agua todo el rato Esa es Margaret Estudia ingeniería Y tiene la nota media Más alta de la historia De la escuela Pero perdió a su perro Durante la hecatombe Y nunca ha vuelto A ser la misma Si pudieras encontrarlo La ayudarías a superar Su depresión O sea, la restadición Que esa gente Es más joven que yo Pues yo ya he terminado Estudiar ingeniería Estos genios Son más jóvenes que yo Pero bueno, es un genio Ah Mandó una insignia ¿Y qué hago yo con ella? Con eso Las insignias ganan al jugar con estilo Cuanto más estilo tengas Más insignias conseguirás Cuando tengas suficientes insignias Podrás cambiarlas por turbos Los turbos sirven para aumentar tus habilidades Son una pasada Ya puedes desbloquear tu primer turbo Elige el espacio vacío Para equiparte con uno nuevo ¿Por qué? Este tiene que ser ¿Quieres desbloquear más turbos? Aumenta la generación estira al ganar un 10% Aumenta la generación estira al ganar un 20% Se desbloquean y se equipan En la página del personaje Me falta trampas Por ver Que vale Que sigue Guay Esta es la que no puedo coger Porque no sé subir hasta ahí Cientos de barcos desaparecidos Engullidos en el mar No solo es un hervidero de tormentas tropicales Y anomalías magnéticas Además he leído que se producen abducciones extraterrestres Y que hay restos de tecnologías del atla Sam, me he encontrado al perro ¿En serio? No Solo quería ahorrarle al mundo el resto de tu historia Avísame cuando encuentres al chucho Mira, he echado a esta zona de de pillarlo todo más o menos Bueno, al menos los monigotes Little Tokyo Que estoy buscando Un perro Pero bueno, desgraciado Oh, mira Acaba con los colgados Ah, vale, vale Uy, wow ¿Qué dices? ¿En serio? Al final la mejor forma de dañarle es con lo de primero fuego Y luego la pistola grande Esto le aturde O sea, primero el fuego Y luego el Arranzo Uy Espera, que me está picando el ojo Ay, no era picor Era, de repente me ha empezado a doler Dolor, raro Y básicamente que te subas al ecosistema de De movilas estas Pero no vas Otra cosa ¿Se han muerto todos? Sí Es como un miniboss ¿Qué? ¿Qué perro más raro? Ven aquí, chucho Voy a subirle un poco el volumen al juego en OBS Un momento Ahí va bien No quiere Pero ¿Qué? Hostias Da miedo Sam ¿Por casualidad te olvidaste de contarme algún detalle sobre el perro robótico de Margaret? Se niega a seguirme Debe de estar en algún tipo de modo de recuperación Si no reconoce la voz que le da órdenes Solo interacciona con su juguete favorito Cutie Kitty Te escucha Hay una juguetería cerca de ti Prueba a buscar a Cutie Kitty allí O podrías decirle a Margaret que su perro ha muerto Ese perro significa mucho para ella Vale Espera, Sam Ahora el perro me está siguiendo Oh, genial No Acaba de suicidarse Lo siento Misión fallida Siguiente Echa un vistazo en la juguetería antes de rendirte Pero rendirme es mi movimiento especial Maldito chucho Eh, cartel Oye, porque ahora no me muestra Ah, porque esta es otra zona Como esta es otra zona no me muestra Aquí ya ni carteles ni movidas Como esta es otra zona ya no me muestra las cosas Made in Asia Japan's Toy Story ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué si no hay nada? Pero, porque lo tengo en la cabeza yo ¿Se ha equivocado? ¿Se ha equivocado el juego y me lo ha puesto a mí en vez de ponerse a él? Puede ser Creo que se ha equivocado el juego y me lo ha puesto a mí en vez de ponerse a él en la cabeza Como que tranquilo Me ha dicho tranquilo Se ha equivocado de mi género O sea que lo que hemos hablado antes Nanay No lo han hecho 100% Que me da igual, eh Pero me hace curiosidad Vale, entonces aquí De esta zona A ver De esta zona no tengo el Ah, vale Esta es esta zona O sea, aquí sí creo que tengo todo Y aquí no tengo nada No me cagarro Madre mía, pues no hay cosas Los del juego son las tres zonas estas Es que me apetece pillar las cosas, eh Eh, no es mi papel higienico El papel higienico es dificilísimo de ver A ver A ver Espera creo que son unos coleccionables muy bien pensados en mi vida mira, hay un peluche de estos pero claro, cuando en un videojuego los coleccionables son gustosos de pillar no es cuando los pillas, si no son una mierda de coger un pool de complicado, pero si son divertidos por ejemplo aquí, aquí no puedo subir no hay nada aquí para subir verdad por aquí no joder ah, vale ahora y esto es una caja con dinero bueno tomo yo no ha muerto una cámara a ver por favor bueno ahora arriba supongo que por aquí vale si, si, si caja mira, estoy siguiendo un montón voy por el puente mejor es menos coñazo que ir por el agua pues al final ay, no llego aquí espera, estoy saltando vale, ya no hay mas tipos que quieran matarme o si o si ahí está se levanta el puente o es que simplemente está así mira, hay otro ah, no lo he dicho, no lo voy a coger todo evidentemente no nada nada me motiva a ello pero me apetece pillar cosas ya no para mejorar ni nada simplemente pues eso cuando fuera de cámara de vez de cuando pues mientras escucho un podcast o lo que sea me cojo un par de cajitas de momento el recurso más valioso son las latas pues las latas de lo que menos me han dado ah, no llego está como aquí arriba ah, vale, espera, ya lo tengo lo mejor es tocar la cámara lo que más posible me ha enseñado a correr por la pared ay no No Me lo quería, la verdad Está complicado, ¿eh? Uy, por favor Ahí está ¿Qué me dices? No llego No, no Bueno, pues nada No quepo por aquí No Pues nada, me voy Lo he dicho Si es un poco coñazo de tal, me voy No me interesa No te puedo subir por cualquier pared Lo puedes ir haciendo así y ya está Un momento Por suerte no te afectan a ti Y desde aquí no llego ni nada Es que no voy a llegar ¿Esto dónde está? A ver, por favor, me hace entrar No llego No llego Eh, zapatos Es que no puedo, ¿eh? Veo mierdas y quiero coger mierdas No Ahí está Uy, uy, uy Un gran dorrio Bueno, no eres mi problema Yo no soy el suyo Desde luego Desde luego Lo más Es que acharrante del juego Es cuando se va la música Porque se acaba el bucle Y dice Ah, ya está ¿Dónde estoy yendo? Hostia, si me lo he pasado No estaba ni mirando Donde tenía que ir Pero literalmente Ni lo he mirado, ¿eh? Estaba volviendo de memoria Hacia el... Claro, no tenía ni que haber cruzado el puente Si esto estaba en el parque Qué camino, canino Se me ha ido la perola, ¿eh? Se me ha ido completísimamente Es que... Les he empezado a cumplir El gustazo A moverse Para moverse En este juego Todo es... Una posibilidad Para moverse Es sobrevivir Está bien Me parece correcto Que los enemigos te peguen O sea, le disparen Al lugar donde vas a ir Para que tengas Ese punto extra De... Ojalá funcione, por favor Hostia Como está clipeando esto, ¿no? ¿Te gusta jugar a buscar la pelota? ¿Quieres que te lance esto? ¿Cómo podría hacer que esto También fuera divertido para mí? Un arma Un arma que... Titano ¿Esto? Por el recordatorio Consigue que Bubu haga trucos Ah, vale Mientras el perro Esté en modo de recuperación Solo irá a lugares Que reconozca Margaret siempre paseaba A Bubu Por el puente norte Intenta dirigirlo allí Otra cosita No puedes usar tus armas El perro te considerará Una amenaza Y te matará Bueno Al menos todo habrá acabado No te preocupes El perro te defenderá Mientras tengas la cutie kitty Prueba ¡Hala! ¿Esto que te vas a hacer llegar a esta vez? Vale Demasiado lejos de Bubu ¡Ah, vale! Hay que ir atrayéndolo ¡Cógelo! ¿Viene o no viene? Ah, viene ¿Y si te lo tira la peña? Bubu va por ellos No, tengo que explote No, no tengo que explote ¿Lo ha hecho? Ah, vale Vale, hay que utilizar al bubu este Luego me lo podré quedar Al arma esta En plan al perro Tiene pinta de que es lo típico Arma de visión que luego te dejan quedarte Uh, me muero ¿Me queda? Ahí ¿Ya está? Vale Espera, aquí hay un Madre mía que puse a donde quieras Estoy buscando el cartel Ay, no Ahí está a altura Ahí está Marchamos Puedo comprar insignias de estas Vamos ¿Pero me persigue o no me persigue? No le parece importar que esta gente fuera antaño Gente Como si fueran zombies Ya no se puede hacer nada por ellos Hostia, ya sabes Pero bueno que hay dos Parece que bubu hace un daño ridículo Pero vamos a ver Madre mía que es como hermoso Madre mía que la coja todo esto Madre mía que la coja todo esto Madre mía que la coja todo esto Ya, ya, ya. No parece que este arma me la vaya a dejar. A lo mejor está muy rota. Yo también te eché de menos. Gracias, Sam. Eres el mejor. Claro, no hay de qué. Sí, excelente trabajo, Sam. ¡Tú! Vale, necesitamos convencer a una persona más para que nos ayude. Y podremos empezar... Max es el genio de las matemáticas de Oxford West. Si alguien es capaz de calcular una hélite óptima, es él. Creo que está preocupado por sus padres. Él y otras personas. ¿Sus padres? Sus padres están muertos, ¿no? Es decir... Creo que está... O sea, de verdad, la preocupación de una es agua mineral. La torre más alta. Ya sabes, esos ejecutivos de pisco están forrados. Bueno, puede que retiren del mercado su nueva bebida. Seguro que eso perjudicará el precio de las acciones. Seguro que sí, pero aún no es público. La mayoría de sus accionistas probablemente crean que todo va abierto en popa. Con la posible excepción de los padres de Max. ¿Los camiones? Quizá estén muertos, pero hay una posibilidad de que alcanzaran la habitación del pánico. ¿Cómo no iban a tener una habitación del pánico? Yo tenía un apartamento del pánico entero. Era como mi apartamento de siempre, pero con ventanas tapadas... ¿Los camiones se regenera o son también... Pillas uno, pillas todos? ¿Pueden haberse transformado en colgados como los demás? Es posible. Ten cuidado al abrir la puerta de la habitación del pánico. Tienes razón. Bueno, pues les pego un tiro y ya está. Lo que me queda es eso, ¿no? De decir, ¿cómo van a estar vivos sus padres? Es que no queda vivo nadie. Bueno, sí, los salvajes brutalizadores de este sitio, pero... Por lo demás. A ver, ¿cómo voy con lo de las insignias? Ah. De estos puedo tener muchos turbos, entonces. Ahorita conocía la munición de la alma de acción siempre un 20%. Este está muy bien. Ahorita tenemos un ataque de fuego. Un 5%. Qué chorrada. ¿Ahorita hay que decir estirar al rebotar? ¿Ahorita hay que decir estirar al subgrindar? Voy a comprar esta. Porque tenía hasta 6. Aumentar el daño de los ataques por fuego. Y esto es la generación de estilo. Pues fíjate, me voy a poner el daño. Vale, ¿y de esto? Me da nuevo, ¿no? Y aquí los amplis, igual. Los tenemos todos. Ya estoy en la torre de Ciudad Pinta. ¿Podrías haberme dicho que el lugar estaba infestado de Sarmosos? ¿Cómo ibas a verlo? Apenas algo de casa desde la noche del horror. Aunque tiene sentido. Si te apoderas de la planta baja, tienes un montón de espacio habitable encima de ti. Siendo en cuenta que te dan munición todo el rato. Este es el mejor arma. Necesito un subidón. Y todo el rato estoy pillando. Lo que quiero decir. Esto funcionará. Solo tengo que encontrar muchísimas gracias. Claro, pero aquí hay otro arpón, ¿no? Ah, vale, no. Ahí no llego, ¿no? Bueno, sí. Lleves a cualquier lado. A ver, ¿y qué hay ahí? Estaba oculto de alguna manera esto. Ah, esto. Bien. Entiendo que puedo cambiar el arpón. Sí. Ah, no. Sí que es ahí. Y apetito de ir subiendo. ¿Cómo? Ah, espera, no. Ya lo veo, ya. Gracias, Arnoso. Tu violenta muerte explosiva me ha agradado mucho. Me hace mucha gracia también que tarde a los arnosos como un elemento, o sea, como si fuera un zombie. Entonces, todos los bandidos arnosos son iguales, ninguno tiene personalidad. Es que es muy infinito, prácticamente. Prácticamente no se te puede acabar la munición. ¿Oz de la robia? Es él, actor de doblaje. Hostia, vale. Qué guay. Muy ingenioso. El juego está muy bien diseñado. El mapa tiene un montón de carisma. O sea, está muy bien hecho el mapa. Apartaos, palomas. Ay, no. Vale. Bueno. Me pido un poco de daño. Esto es el general. Estás alto, eh. Un poco de vértigo da. Soy la puta jefa. Que alguien me contrate para el remake de Jinkata, porfa. ¿Para qué? ¿Para el remake de qué? ¿Sabes qué necesitan los que escalan edificios? Oxígeno. El Uber Charge tiene burbujas de dióxido de carbono. Dióxido significa el duble de oxígeno. O sea... Bueno. Sí, pero no. Sí, pero no. Pero espera, que aquí hay un... Ah, vale. Pero no puedo subir ahí. Oye, estás matando a un montón de gente. No te preocupes. No diré nada si vives un poco de Overcharge. Jiji. Mordido. Uy. Uf. Hostia, es que estás alto, eh. Qué miedo. Voy a ponerme el Harry. Esto lo estoy diciendo el robot gigante ese. Ah, ahora hay que volver y disparar, ¿no? Sí. Ahora cuando acabemos esto lo dejo. Estás en nuestro territorio. Estás en un boss. ¿Tú quién coño eres? Es la hora de la violencia extrema. Sar no es la corredora. Parece que mueren igual. No puedo crecer que me iba. Uf. Entiendo que sin autoapuntado este juego es bastante más difícil. Qué dañito. La habitación no está aquí. Será en la torre más alta. ¡Eh! Acabo de hablar con tu médico. Malas noticias. Vas a morir. A no ser que me pasas un poco de overcharge ahora mismo. Ahora. ¡Sarnosos! ¡Vengo a por vosotros! A lo mejor no debería romperme tanto. ¿Realmente qué le dijo a ella que tenía que recoger latas? Que valían para algo. Bueno. 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 Bueno, acá sí. Bueno. Bueno. Lo siento, pero te lo merecía. Bien, es hora de comprobar la habitación del pánico. Por favor, nada de juguetes sexuales. ¡Ay! Lo que ha dicho. Una grabadora. Las últimas palabras de los padres de Max. Prechaos. Seguridad. ¡Oh, mierda! Tengo a leer sin montar. Chiste un error. ¡Hala, hala, hala, hala! Tengo que escuchar el mensaje de voz antes de volver. Max necesito saber qué ha pasado con sus padres. Solo por el lado. Me gusta. A ver, pues, ¿dónde está esto? Ah, aquí. ¡Aquí está! Max, si oyes este mensaje significa que estás vivo. ¡Qué pena! Tu madre y yo nos mudamos a las Bahamas. Vamos a utilizar el dinero de tu fondo fiduciario para que mamá pueda beber mucho champán y papá no tenga que buscar un nuevo trabajo. En cualquier caso, te deseamos mucha suerte. Por cierto, ¿has probado nuestro nuevo Uber Charge? Creo que te gustaría. Qué joven. Bueno, al menos el muy cabrón dejó un mensaje. Ahora Max es pobre y huérfano. Deberíamos contarle que sus padres son ahora un par de esqueletos en una bañera. Vuelve aquí. Ya pensaremos en la forma de suavizar la noticia. Hombre, realmente, sus padres son. Oye, ¿seguro que ahora tus amigos te van a hacer caso? No te agradezco, que viven bien, ¿no? Gracias a ti, creen que he hecho todo esto por ellos. Eres una especie de tirano de versión grande, moderno. No sé lo que eso significa. Bueno, me refiero a la obra, claro. No al propio tirano. Da igual, seré quien tú quieras que sea mientras consiga esa hélice. Es que mejor usa el puente, digo, que nadarme a mucha presa. He ido al puente ahí, es que... Pues tendría que ir al de las armas y compraré todos los mapas que haya. Y seguir haciendo... Jugar solamente a robar. O sea, a robar, a conseguir cosas. Esto es un evento de estos aleatorios, una jaula. Esto que me da dinero. Se podían morir estos, ¿eh? A ver si me murió uno. No sé para qué quiero mucho dinero. Realmente lo que importa son las mejoras. De las cosas que encuentras. Dinero es que es siempre cosmético, ¿no? Siguen con vida, pero son unos auténticos capullos. Le robaron el dinero y lo abandonaron a su suerte. Sí. Yo le daré la noticia. Sí. Libertad. Gracias, Sam. Pero qué gran noticia. Joder. ¿Qué ha hecho por el contacto? Si se quedó aquí. Ni siquiera le visteis. ¿A quién le importa lo que pensáis? Es decir... Os pasáis el día entero aquí mientras esta persona tan heroica va a la ciudad. En busca de trastos inútiles, solo para que estéis contentos. No sé vosotros, pero para mí es una inspiración. Hace que realmente me esfuerce para ser su héroe. Sé que podemos hacerlo. Juntos. Tendremos que trabajar duro. Se han olvidado decir una cosa. Si no le ayudáis, os dejaré en la calle para que os las apañéis solos. Estoy listo para esto. ¡Eh! ¡Manos a la obra! ¡Buen discurso! ¡Lista! Podríamos haber empezado con él. Es decir, podrías haber entrado con una palanca en la mano, haberle roto el móvil a uno y haberle dicho... Ayuda con el gancho, por favor. Con la hélice. El gancho. Se ha empezado el gancho, pero no la hélice. Aldo, ahora. O te saco los dientes de un golpe. Por favor. Gracias. ¿Qué es? Una impresora 3D. Con ella haremos una nueva hélice. Es de filamento. ¿En serio esto es a lo que se nos ocurrió? ¿Hacer una impresora 3D? ¿En serio? Procesador. Voy a ir a ver. Capitán Gajab. Dispersor de ácido. El nota. A-K-F-O-F-F. Es que me va a llenar de armas, tío. Solo éxitos. ¡Vamos! Los medios físicos aún sirven para algo. Estos vinilos rebotan en los objetos y golpean a múltiples enemigos de una vez. Me interesa esto en realidad. ¡Feliz cacería! Si necesitas más accesorios mortíferos, vuelve por aquí. Esparadísimo. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Entiendo que se ha guardado justo ahora. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao. ¡Gracias!